Hola, mi nombre es Josefania Restrepo Restrepo y les voy a hablar sobre la importancia que tiene la formación musical en los niños. Pero antes de eso, quisiera hablarles sobre qué es la música. La música es una forma de expresión que tiene el ser humano. Por medio de la música podemos transmitir sentimientos, emociones, ideas, preocupaciones. La música cuenta con una variedad de estilos, de ritmos y de tonalidades diferentes. La música logra una identidad con la cultura, la sociedad y los mismos grupos que el mismo hombre ha creado. Desde pequeños estamos en contacto con la música. Cómo olvidar las canciones infantiles que el papá, la mamá, los abuelos o los familiares cercanos nos cantaban. Como los pollitos dicen, arepitas papapá o la mariposita. Son canciones que desde chiquitos escuchamos. Desde pequeña tuve la oportunidad de hacer parte de coros de grupos musicales. Y son experiencias muy bonitas, vividas, que nunca he podido olvidar. Que me fueron formando como persona, como ser humano. Y... Como persona y como ser humano. Para mí, los niños que tienen contacto con la música son niños más alegres, más extrovertidos. Niños que tienen la capacidad de tener una relación más armoniosa con los demás. Por eso es muy importante que incentivemos a los niños de que los invitemos. Y desde que están pequeños los motivemos para que sean ellos mismos descubriendo sus propios talentos. Y que sean ellos mismos haciendo parte de ese mundo tan bonito que es la música y tan especial. Muchas gracias.